El gobernador Luis Pérez Gutiérrez se reunió con la embajadora de Italia para hablar de los proyectos detonantes del plan de desarrollo Antioquia piensa en grande. Hemos hablado de tener mayor cooperación en el campo empresarial, también en el campo académico, o sea que ya tenemos una agenda de trabajo en la cual poder concentrar nuestros esfuerzos.